Como siempre procuro en estas sesiones, es agradecer y felicitar, porque creo que ante el trabajo bien hecho, lo apropiado es el reconocimiento. Creo que hemos tenido buenos resultados académicos en las diversas pruebas y evaluaciones que hacemos todos los años. Buenos resultados de promoción, os lo conté en la sesión anterior, como todos los años estamos creciendo en número de solicitudes. A pesar de estar en un entorno de descenso de natalidad y tenemos lista de espera en bastantes colegios, también de gestión. Creo que poco a poco vamos aprendiendo a gestionar mejor los colegios, a que funcionen mejor todas las cuestiones, digamos que además de las académicas, y que son importantes para el futuro, porque tener una buena gestión, una economía sana, es muy importante para poder tener buenos colegios. También de formación, porque tenemos toda una serie de planes, de proyectos que los conocéis, para que mejore la calidad de la formación que damos a los alumnos, no solo la académica, sino en todo el conjunto de la persona. Y también de crecimiento. Todos los años estamos incorporando a la red nuevos colegios y también el que haya colegios que deseen sumarse. Es una muestra de que la red les aporta valor y eso es lo que queremos mantener en el futuro. Yo lo que veo por hacer una valoración general es que los colegios de identidad cristiana que estén bien gestionados son cada vez más demandados por las familias. Y esto yo creo que se debe, como pongo ahí, a que los valores vinculados a lo mismo cristiano cada vez son más reconocidos. Nosotros hacemos todos los años, como sabéis, una encuesta preguntando a las familias que traen a su niño de tres años a nuestros colegios por qué nos han elegido. Y vemos que de año en año todos los valores relacionados con el humanismo cristiano, aunque no los llamen así, cada vez van subiendo de posición en el ranking. Y que las cuestiones que siempre han sido muy importantes lo siguen siendo, pero ya no están tan arriba. Y yo creo que esto es consecuencia de que las familias quieren que sus hijos les vaya bien en los exámenes, pero también quieren que les vaya bien en la vida. Y creo que esto es como una convicción que a medida que pasa el tiempo se va sentando con más fuerza. Y es que además de buenos resultados académicos y de buenas instalaciones y de buen nivel de inglés, que por supuesto es importantísimo, también las familias quieren que sus hijos tengan unos valores que en el fondo son los valores sobre los que está construido la civilización occidental. Los valores del humanismo cristiano que están en el relato, en la narrativa de todas las personas, incluso de las que no tienen fe, incluso de las que están contra esa fe, porque son valores que han arraigado muy profundamente nuestra cultura y que están completamente incorporados. Entonces, bueno, y ese motivo, ese hecho de que los colegios de identidad cristiana bien gestionados cada vez tengan más demanda, yo creo que es la razón por la que seguimos creciendo. A veces me preguntan, y lo traslado aquí, porque seguro que lo habéis pensado alguna vez, o al menos lo habrán dicho, si no estamos un poco locos, si lo estamos pensando bien, si no nos precipitamos, si crecemos demasiado rápido, si no serán un poco temerarias algunas de las incorporaciones. Y bueno, yo tengo que decir que estudiamos mucho cada nueva incorporación. Es más, yo creo que no hay semana que no haya una propuesta de un posible colegio y los estudiamos bien porque queremos crecer, pero queremos crecer siempre sin poner en riesgo la red. Y no aumenta el riesgo porque cada escuela tiene que ser autosuficiente. Nosotros seguimos un modelo como el que yo creo que sigue en la mayoría de las familias. Uno puede tener muchos hijos o pocos, pero lo que quiere es que cada uno salga adelante con sus propios recursos. Normalmente nadie educa a sus hijos pensando en que unos vivan a costa de otros, sino lo que quiere es que todos puedan vivir por sí mismos. Ese es uno de los objetivos, no digo el único, pero tampoco el menos importante de la educación. Es que cada uno sea autosuficiente. Y nosotros tenemos esta idea muy clara en nuestra red. Hay otras redes, es muy respetable que lo hacen de otra manera, pero nosotros no queremos que nadie viva a costa de otro. Todos los colegios tienen que hacer lo necesario para ser autosostenibles. Y por tanto, la incorporación en cada colegio no pone en peligro a los demás. Es verdad que podemos ayudar a un colegio en dificultades o un colegio al principio, pero siempre esas ayudas, si son económicas, son para devolver. Porque lo que queremos es que cada uno sea autosuficiente, nos parece importante. Y los colegios que están incorporándose, pues creo que son muy buenos colegios todos, que trabajamos para que incorporarse a la red les añada valor. Y también trabajamos para aprender de los nuevos colegios. Porque lo que vemos es que muchas veces, incluso los colegios que puedan parecer más modestos o más periféricos, tienen muchísima sabiduría que compartir. Y eso yo creo que es como una parte muy importante de nuestra cultura. Que aquí la red no son los colegios que enseñan y los que aprenden. Todos somos escuelas que aprenden. Bueno, decía esto del crecimiento porque nos alegra que vayamos creciendo y está bien, pero tampoco es nuestro objetivo. Nuestro propósito no está relacionado con el número, sino con la misión, la atención a cada persona centrada en el propósito y la misión. O sea, queremos crecer en colegios, pero sobre todo queremos crecer en que cada colegio sea cada vez mejor. Y cada colegio atenda mejor a sus profesores, a sus alumnos, a sus familias. Y en el crecimiento como personas siempre hay margen de mejora. Todos podemos mejorar como personas. En estatura ya hay una partida de edad que ya no crecemos y en peso es mejor no crecer. Pero en lo que es el crecimiento como personas siempre se puede crecer. Y creo que es un poco el objetivo que todos tenemos que tener. Queremos ser muchos, pero sobre todo queremos ser cada día mejores colegios. Y no porque tengamos ilusión de salir en un ranking o porque queramos presumir de ser más listos o más guapos que otros, sino porque queremos servir mejor a nuestra misión, a la gente con la que trabajamos. Bueno, y vivimos en un escenario muy exigente. Yo creo que todos lo sabemos. Solemos comentar que en la promoción, por ejemplo, cada año hay que trabajar el doble para conseguir lo mismo. Porque el escenario es cada vez más competitivo, pero que el hecho de que vayan bien las cosas no quiere decir que haya que acomodarse y que haya que relajarse y acomodarse lo ya ha conseguido. Porque el escenario es muy exigente, pero el problema no es el escenario que sea muy exigente. El problema siempre está en nuestras propias limitaciones, en nuestra mediocridad, en nuestra relajación. Y especialmente yo diría que uno de los grandes peligros está en la rutina, en esto que pongo aquí de los profesores aburridos o los directivos aburridos, o lo que podría llamarse la espiral de la queja o el victimismo. O sea, yo creo que sin necesidad de mucho ingenio, cualquiera de nosotros puede encontrar un montón de razones por las que las cosas son difíciles. La familia, meterse con la familia en la escuela es el recurso más fácil, pero en fin, yo delante de Begoña aquí, que el mundo está muy mal, que los gobernantes son muy mejorables, que la normativa, que las leyes son mejorables, que los presupuestos son cortos, que las redes sociales son malísimas, que el mundo está lleno de peligros. Bueno, todo eso es la lección uno del análisis de la situación. O sea, eso ya nos lo sabemos, no hace falta que nos lo recordemos. Vamos, lo podemos decir una vez o dos, pero el que lo dice constantemente se necesita saber que está incurriendo en una patología grave en el caso de la educación. Y hay que decirle, oye, por favor, no nos lo repitas más. Ya sabemos que el escenario es difícil, pero lo importante es que nosotros seamos personas que sepamos transmitir ilusión y sepamos transmitir capacidad de gestionar mejor las cosas que tenemos, no las que nos gustaría tener. Y, bueno, ¿hay amenazas externas? Pues sí, voy a señalar unas pocas, de las infinitas que hay. Por ejemplo, tenemos los centros concertados tienen una financiación insuficiente y se rigen por una normativa también muy mejorable. Hay gente que periódicamente saca estudios, no solo CICAE, sino también Exatecpol y algunos otros, que, bueno, tienen aportaciones porque hay que decir que son interesantes, pero también tienen enormes simplificaciones y, digamos, que contienen ataques contra la escuela concertada, que son, bueno, yo diría que son manipulaciones. Se lo hemos dicho a ellos, ¿eh? No es que esté ahora por tener un público favorable. O sea, hemos tenido bastantes encuentros con ellos y saben perfectamente cuáles son las debilidades de sus informes y sus manipulaciones. Porque, claro, hay una cuestión en la que todos podemos caer y es que cuando a uno le interesa demostrar una cuestión, normalmente suele coger los datos que le favorecen y esconder los que no le favorecen. Entonces, pues esto de ser honesto es una cosa costosa. A estos señores les cuesta. Y, bueno, pues les parece que el que haya actividades complementarias o extraescolares o servicios complementarios les parece que es una forma de fomentar la segregación. Y yo les digo, bueno, el concierto paga cinco horas al día de clase. Las familias no trabajan cinco horas. Trabaja normalmente ocho, el que menos. Necesita que los alumnos estén ocho horas en el colegio. ¿Cómo vamos a atenderles esas otras tres horas? Pues eso cuesta un dinero. No lo paga el gobierno. Pues tienen que ser una actividad. Son voluntarias. Son, como todo el mundo firma todos los años, son voluntarias, no discriminatorias, no lucrativas. Necesitan las familias. Y, bueno, en Cataluña y el País Vasco hay unos criterios, últimos criterios de escolarización, que restan derechos a las familias más vulnerables, porque las familias, entre comillas, favorecidas, eligen, y las desfavorecidas son distribuidas. Es todo en el altar de los índices de segregación. Todos son sacrificados sus derechos. Y nos parece muy mal. Y se lo hemos dicho a todo aquel que nos ha querido escuchar. Y, bueno, pues hay que saber que esto de las cuotas, yo desde que tengo uso de razón, este tema está en el debate público, en la conversación pública. No creo que vaya a desaparecer, pero tenemos que aprender a gestionarlo bien. Hay otro tema. Bueno, de este estudio salieron titulares tan falsos como este, porque todas las cuotas, como sabéis, están aprobadas por el Consejo Escolar. Los que son actividades complementarias aprobadas por la Consejería de Educación son completamente legales, etcétera, etcétera. Pero, bueno, estamos en diversas cruzadas. Hay una cruzada contra las cuotas. Hay una cruzada contra la tecnología, que conocéis bien. Hay una cruzada contra el bilingüismo. Aquí os pongo algún otro titular, ¿no? Bueno, están los centros sin pantallas. Una cosa curiosa, que en los colegios tenemos que hacer que los profesores tengan una certificación de su capacitación tecnológica y al tiempo, pues, procuren que no haya pantallas. No sé cómo es posible hacerlo compatible, pero, bueno, los colegios bilingües también, que es una experiencia de éxito en la Comunidad de Madrid y, en general, y una apuesta clarísima nuestra, pues, también está sufriendo sus diversos embates, ¿no? Porque después de 20 años de lograr que las asignaturas de sociales se puedan dar en inglés, pues, nos dicen que mejor otras asignaturas. Como sabéis, no es fácil que la plantilla aprenda un idioma de un día para otro. Pero, bueno, yo diría que todas estas cosas las tenemos que gestionar bien, sin minusvalorar los problemas, también sin arrogancia, procurando, pues, con serenidad entender que, bueno, que hay diversas opiniones, ¿no? Por ejemplo, este año hemos hecho también una encuesta a todas las familias con la famosa cuestión de la tecnología. Nos ha salido que creo que solo es un 19% de familias que preferirían que hubiera menos tecnología. Entonces, dices, bueno, nos importa mucho la opinión de ese 19%, pero también las del 81%, o sea que nosotros no funcionamos de modo asambleario, pero sí nos importa saber la opinión de las familias y de los profesores y de todos, de todos a los que servimos. Pero, bueno, pues, tenemos que ver cómo podemos satisfacer mejor a todos, pero también es muy bueno tener datos exactos de cuál es la percepción que tiene la gente, porque si no podemos acabar influidos por una serie de comentarios, pero no tenemos una medida de cuántos son. Bueno, también estamos sufriendo una creciente burocratización y judicialización de pequeños conflictos ordinarios. O sea, las cuestiones que en cualquier colegio toda la vida han existido, pues ahora se ponen en marcha expedientes de este tamaño, afortunadamente no en papel, pero bueno, en anexos a los correos electrónicos, pues son tremendos. Yo creo que esto es un verdadero problema. En algunos casos, además, se intenta convertir en escándalos mediáticos con más o menos éxito y tenemos que aprender a gestionarlo cada vez mejor y tenemos que conseguir que no nos absorban más de lo debido porque estos conflictos llevan mucho tiempo a mucha gente y resta tiempo de la atención ordinaria de la escuela que es lo más necesario. Y yo lo que diría es que tenemos que aprovechar en esto la experiencia de otros porque casi todo lo que sucede ha sucedido antes en otro sitio. Todo lo que os podéis imaginar, bueno, siempre hay alguno que innova un poco más y llega un caso un poco más exótico todavía que los anteriores, pero bueno, normalmente son pequeños incrementos y afortunadamente el trabajo en red nos permite encontrar casos que se han podido gestionar y aprender de los aciertos y de los errores en la gestión de esos casos en otras ocasiones. Bueno, y también decía que en conjunto cuando se trabaja bien el entorno lo reconoce. Pongo aquí la imagen del primer premio del coro de Alborada, pero que se podían poner muchísimas de muchos éxitos en todos los colegios y yo creo que hay mucha calidad en todos los colegios y tenemos que conseguir convertir, transformar la calidad en prestigio también porque la calidad es importante, pero en educación también hay que darla a conocer. Todo lo que hacemos bien tiene que servir de estímulo para que otros lo hagan bien y hay que tener también esa preocupación por esa dimensión de que dar a conocer lo que se hace bien porque de eso pueden aprender otros y yo creo que es muy importante en nuestra cultura que saquemos ideas unos de otros para trabajar cada vez mejor. El tema de los niveles de satisfacción. Nosotros nos gusta medir la satisfacción de todos los colectivos para los que trabajamos y salgamos. La satisfacción de los profesores, de las familias, de los alumnos, del clima laboral de nuestras escuelas, la satisfacción de qué tal hacemos nuestro trabajo los directivos, de qué tal hacemos nuestro trabajo los servicios centrales y el consejo también de la red, por supuesto. O sea, todos deseamos saber qué podemos hacer mejor. Me parece que esto es una cultura muy importante en educación porque no quiere decir que la calidad de nuestro trabajo la midan otros porque es muy difícil de medir la calidad del trabajo de una persona. Pero el nivel de satisfacción que tiene uno personalmente, eso sí que es objetivo. Y a nosotros nos interesa saber qué nivel de satisfacción de nuestro trabajo tienen. y esto pues tiene importancia y por eso hacemos lo del famoso NPS, que es un índice muy exigente y siempre sacamos ideas en las que podemos mejorar comparando con cómo lo hacíamos antes, con cómo lo hacíamos en otros, cómo lo hacen en otras escuelas, cómo lo hacen en otros puntos de la escuela. Y el trabajo en red nos tiene que llevar a aprender todos de todos, pero yo aquí me fijaba precisamente en pensar en los que trabajan en lugares más difíciles. Que uno de vez en cuando piense, hombre, si yo en vez de estar aquí de director o de directivo en tal colegio que tiene unas buenas instalaciones y no tiene problemas de promoción y vamos muy bien, estuviera en un sitio que es exactamente lo contrario, yo lo que esperaría es ayuda. Yo creo que lo estamos haciendo, pero no quería dejar de decirlo, que tenemos ese sentido de solidaridad para quien en el que pasa una dificultad, tiene un problema, está empezando y también para descubrir talento y hacerlo crecer. Yo creo que un buen director o un buen directivo siempre está descubriendo talento que puedas rendir más en su escuela o en otra. Y esto también es una buena señal cuando uno es capaz de sacrificar gente valiosa que tiene en su escuela para que se desarrolle profesionalmente en otra que lo necesita. Yo diría más incluso que si una escuela o si un director en su entorno no crece el talento quiere decir que no lo hace bien. Y lo digo porque a lo mejor hay gente que piensa, bueno, yo no quiero que crezca mucho el talento porque me van a quitar el puesto. Entonces, el que piense eso puede estar seguro que el puesto lo va a perder porque si no sale talento a su alrededor su cabeza corre grave peligro. Entonces, bueno, el papel del gerente quería hacer una pequeña referencia a los gerentes, algunos aquí presentes, porque a todos les tratáis muy bien, todos son muy competentes, pero que a todos nos importa que el colegio esté bien gestionado y que tenga una economía sana, que todo funcione bien. El presupuesto no es cosa del gerente, es cosa de todos, que esté bien hecho, que se cumpla y que haya una colaboración entre colegios. Todo lo que hace un gerente hay tantísimos frentes que tiene que aquí desde la red hay una especialización y cada uno sabe más de determinadas cosas y lo procuran compartir como tenemos que hacer todos, pero yo diría que el gerente no tiene que ser el que está siempre poniendo la vertiente económica, sino que la tenemos que tener todos, como pasa también en las familias, que todos tenemos que tener una visión de la economía de la escuela, tenemos que ponerle fácil su trabajo, tenemos que lograr que sea más bien al revés, que en vez del gerente sea el que limite, sea el que diga, bueno, yo creo que podemos, que podemos hacer este gasto, lo que podemos hacer este asunto, pero que hay que facilitarle su trabajo. Bueno, ¿algo ha pasado? Orgulloso de nuestra identidad cristiana. Yo quería ahora hacer una pequeña referencia a todo lo que tiene que ver con la identidad cristiana de nuestras escuelas, por desarrollar un poco más esta idea. Lo primero que se me ocurría es la acogida. El otro día estuvimos en un colegio que habían hecho un proyecto, estaban muy orgullosos de lo que era la acogida, de tal manera que cuando llegaba una familia al alumno, lo mandaban al colegio e iba de clase en clase y le acogían muy bien. Me parecía una cosa interesante. Pero yo pienso, ¿cuál es la calidad de la acogida del alumno nuevo en nuestras aulas? ¿Cuál es la calidad de la acogida del profesor nuevo en nuestros claustros? ¿O del nuevo directivo? ¿O de la nueva escuela? Creo que es una primera muestra de... Bueno, pues de... Ya había puesto aquí al final y también del que no es nuevo, porque si atendemos bien a los nuevos y mal a los antiguos, pues mal asunto. Yo pensaría, ¿cuál es la calidad de nuestra acogida? ¿El que llega a nuestras escuelas se siente con una acogida buena, cristiana, profesional? Considerar... Bueno, los valores cristianos son una fuente importante de inspiración para nuestras escuelas. La educación... Todo el mundo educa en valores, pero los valores... Si uno no tiene clara el origen de la identidad de esos valores, pues puede acabar reduciéndolos a una propuesta neutra mínima en la que todos están de acuerdos. Pues efectivamente, nosotros podemos hablar de unos valores genéricos que a todo el mundo le parece muy bien, pero nuestra apuesta es por... Una apuesta valiente por todos los valores que son la raíz del humanismo cristiano. Y nos oponemos concretamente a la reducción de la fe al ámbito privado, porque al final eso conduce a la incomparecencia cultural en el ámbito público. O sea, que nosotros, lógicamente, no imponemos la fe a nadie, pero la fe tampoco se esconde. Entonces, nos gustaría que nosotros seamos una escuela católica que no tiene inconveniente manifestarse como tal y que está reflexiando cada día sobre cómo hacer presente esos valores. Y precisamente, el respeto hacia las ideas de los demás se demuestra siendo la escuela católica que las familias esperan de nosotros. nosotros nos presentamos como una escuela católica y tenemos que ver eso, cómo se presenta, qué significa en nuestro trabajo cada día. Es verdad que si uno está todo el día apelando a la fe y a los valores católicos, pues puede hacer más difícil el diálogo con algunos que no comparten esa fe, pero precisamente la inteligencia de lo que es la gestión de la identidad católica de una escuela no significa que uno esté todo el día invocando a lo católico para las cosas que hace. Se pueden, hay muchos caminos para descubrir juntos el sentido de una conciencia moral que se extiende de modo bondadoso y espontáneo a los demás. O sea, todas las personas nos reconocemos como personas precisamente cuando nos conmueven las necesidades de los demás. Por eso he empezado por la acogida porque lo primero que hace falta para que haya un trato personal es descubrir una persona en el que tiene delante. Y me refiero tanto entre los alumnos como entre los profesores o con las familias o con el ámbito que sea. Nuestra identidad se hace visible precisamente en eso. También es una apuesta cultural porque la escuela escoge de la cultura imperante lo que desea transmitir a la siguiente generación y hay cosas que son claras. En todas las escuelas de todo el planeta hay matemáticas, hay lengua, hay inglés y hay una serie de cosas que son completamente pero tenemos que ver qué espacio damos a los valores que componen nuestra identidad y cómo lo sistematizamos. O sea, cómo hacer que los valores cristianos de nuestra identidad no se queden simplemente en una afirmación en la página web. y hay que pensar en la transversalidad de nuestros compromisos con cuestiones que tienen mucho que ver con esa identidad. Por ejemplo, el trabajo bien hecho, la justicia, la igualdad, el medio ambiente, el respeto, la convivencia, el espíritu de colaboración, de ayuda, de cuidado. Todas son cuestiones que tienen sus raíces en el humanismo cristiano que no han existido siempre sobre la Tierra en absoluto y que, bueno, no existe una educación neutra. O sea, la educación busca el bien último de la persona en cada asignatura, en cada decisión de gobierno que se toma, en cada decisión que toma cada profesor cada día en clase y hay gente que tiene una agenda oculta. Hay muchas instituciones que tienen una agenda oculta. Nosotros, nuestra agenda tiene que ser completamente manifiesta y transparente. Nosotros queremos transmitir una serie de valores, tenemos que tenerlos muy claros y tenemos que ver cómo se hacen presentes en la vida diaria del aula y he puesto ahí unos cuantos ejemplos, pero se podrían poner muchos más porque estamos condicionados por las demandas del mercado y por las modas y por las normativas y por lo que piden unos y otros, pero lo decisivo es el modelo de persona que proponemos y el mundo que queremos tener y por eso, pues, hay que tenerlo muy presente porque para cualquier tema hay respuestas desde la fe. Lo he puesto en plural porque hay gente que piensa que desde el acceso hay una respuesta pero normalmente hay muchas. Gracias a Dios es enormemente plural pero hay respuestas que sí están en contraste con la fe y por eso tenemos que dentro de la pluralidad que tiene que haber siempre en nuestro profesorado, nuestros directivos, en nuestras escuelas, pero que siempre tengan pues esa perspectiva porque las personas solo con nuestra inteligencia no podemos acertar en todas las apreciaciones y en todas las decisiones que tomamos y por eso, pues, es el tener una cultura compartida hace que hay muchas cosas complejas que podemos acertar mejor y la religión, la fe ofrece una serie de respuestas abiertas a todos y esas respuestas no son unívocas, pueden ser muy diferentes pero yo por eso ponía que la teología es una ciencia donde se razona, donde se argumentan las cosas y nosotros tenemos que procurar argumentar las cosas que hacemos con rigor y hacer una reflexión para que procuremos en lo posible no imponer las cosas por autoridad sino de un modo argumentado que no adoctrinemos adoctrinar para no adoctrinar lo mejor es procurar saber qué piensa la gente antes de uno imponer la idea que tiene y también por eso preguntamos y por eso tenemos que tener esa cultura de que nos importe la opinión de los demás y que antes de tomar una decisión escuchemos a las personas afectadas y que si hace falta pues sepamos reconsiderar una decisión que hemos tomado pero bueno siempre dentro de esta idea de la escucha y la reflexión la historia de la escuela católica es muy interesante a la hora de ver estos temas que estamos hablando porque yo se contó alguna vez que a mí me gusta mucho la historia de la educación porque creo que es muy interesante para saber cómo se han abierto camino las ideas imperantes y la escuela se ha desarrollado sobre todo por la experiencia práctica de los grandes santos no por la experiencia teórica se ha desarrollado sobre todo porque ha habido personas a lo largo de la historia hombres y mujeres que han tenido una mirada especial sobre los problemas de la época y han hecho enormes innovaciones o sea la escuela como tal fue una enorme innovación la educación de los pobres como hizo San José de Calasanz que se ve en esta figura fue una enorme innovación a nadie se le había pasado nunca por la cabeza antes de 1597 educar a los pobres educar a los pobres además de todas las religiones no solo de la suya esto tampoco había pasado por la cabeza a nadie en la cultura de la época igual que diez años después cuando Santa Santa Juana del Estonac empezó la compañía de María hasta entonces nadie se le había pasado había pensado escolarizar a la mujer y más adelante escolarizar a las personas que viven con una discapacidad tampoco había sido una cosa que estuviera en la cultura de nadie para mí esas son las grandes innovaciones que es el tener una mirada diferente sobre una mirada de misericordia sobre los problemas que tienen las personas y poner en su centro en el centro su verdadero bien y todas esas cuestiones no han salido de la pedagogía han salido de la fe y la fe ha inculturado la pedagogía y ha tenido una mirada sobre esas situaciones y por eso digo que es muy importante poner en su lugar estas exigencias de nuestra identidad si la fe se separa de la vida es porque se ha separado antes la fe de la educación cuando la gente pierde la fe es porque la educación no ha sido suficientemente impregnada por los valores cristianos es evidente que todo el mundo es libre de tener o no fe por supuesto pero que si se reduce el diálogo entre la fe y la cultura o entre la fe y la razón se reduce la presencia de la fe en el ámbito público y el ámbito público es el ámbito del uso de la razón y por eso pues estamos en un contexto en que la escuela católica necesita una presencia transversal de los valores cristianos no en la capillanía y en la asignatura de religión que por supuesto sino en cada asignatura y en cada decisión y en cada de funcionamiento y no lo digo con una idea doctrinadora por si alguien lo está pensando sino con una idea de que nuestra forma de trabajar está inspirado por esos grandes valores que son los que a lo largo de la historia han sido importantes y en cada asignatura aparecen numerosas ocasiones de mostrar cómo la fe hace cultura y ese diálogo pues tiene que estar presente en cómo se explica la biología la historia la historia las ciencias las artes la literatura y ahí es donde se juega más la identidad de la escuela y la historia de la educación como decía antes pues siempre ha estado caracterizada por la acogida de personas de diferentes culturas y religiones porque precisamente las personas muy creyentes suelen ser las personas más tolerantes uno a lo mejor puede tener una idea de que si una persona es muy católica la gente que no es católica a su alrededor va a estar incómoda y en absoluto es así y una escuela puede ser muy católica y precisamente por serlo están muy cómodos todos en ella pero no porque renuncie a su identidad sino porque su identidad precisamente le lleva a esa acogida y a ese diálogo con el que tiene otras convicciones y a trabajar en el uso de la razón y no a imponer y a adoctrinar sino precisamente establecer ese diálogo que haga que la identidad cristiana realmente sea una una acogida bueno visualizar como el mensaje cristiano ilumina cada materia que podría que en ciencias podemos hablar sobre el valor de la vida sobre el cuidado de la naturaleza en la geografía se puede abordar cómo está el mundo sus grandes problemas sociales la historia y la lectura también hablan siempre de los grandes problemas humanos creo que no se trata de interrumpir la clase para colocar una entre comillas morcilla formativa sino se trata de que todo lo que somos y decimos y explicamos está inculturado por las convicciones que tenemos y sepamos pues que a la hora de hablar de la historia y de la literatura o de los problemas de la humanidad pues tengamos esa esa visión también se puede poner en práctica los valores cristianos al explicar los marcos de convivencia hay gente que le encanta al enseñar los marcos de convivencia decir esto es así porque así porque sí porque lo digo yo o porque aquí somos muy estrictos o porque somos aquí la disciplina es fundamental y me parece que la disciplina es muy importante pero siempre hay que procurar creo yo explicar un poco las razones por las que hacemos las cosas y entender las raíces del respeto del cuidado de la acogida de la misericordia de la justicia que no son simplemente normas de la escuela sino que tienen un sentido y un ámbito pastoral también pues como escuela católica tenemos que tener una oferta mínima general para todos pero hay que pensar que otra oferta voluntaria y personalizada pueda haber para que todo el mundo vea satisfechas sus demandas de atención personal bueno y las grandes figuras de la educación no utilizaron la cultura para evangelizar sino que evangelizaron la cultura creo que esto es muy importante porque no se trata de que pues eso de interrumpir la clase para evangelizar sino se trata de evangelizar la cultura o sea que la cultura tenga esa inspiración y transmitir una visión cristiana de la vida que es concretamente la que la educación ha hecho todos los grandes avances que ha tenido en los últimos cinco siglos y yo diría que esa es la evangelización más importante la evangelización a través de la cultura del testimonio personal normalmente las personas que más nos han impactado son personas que por alguna razón hemos percibido en su vida esos valores no porque nos los haya contado sino porque los hemos visto los hemos percibido luego también está el tema de la crispación o la polarización o como se quiera llamar el mundo político está completamente crispado no solo en España puedes ir a Francia a Estados Unidos a donde mires la crispación es general además yo creo que más o menos no digo que ha sido siempre pero ha sido la nota general el mundo puede estar bastante polarizado tenemos que conseguir que la escuela no lo esté o sea la escuela no debería haber bandos ni entre los profesores ni entre los alumnos ni entre las familias sino que bueno pues nosotros tenemos que empezar por procurar pues no emplear afirmaciones demasiado rotundas o poco argumentadas no asumir un tono de combate innecesario sino más bien un tono de de colaboración de de compartir de aprender de los otros de ser personas moderadas que procuran hablar con sabiduría con capacidad de escucha de situarse de antes de declarar mucho pues sondear un poco la situación tener siempre la idea de mejorar las propias ideas y de y de contrastarlas con otros y uno si de vez en cuando dice pues yo antes decía mucho esto ahora lo he dejado de decir porque he visto que no era muy afortunada pues pues enhorabuena porque el que está muy orgulloso de todo lo que ha dicho toda la vida y no se arrepiente de nada pues yo diría que que sufre una grave patología y que necesita tratamiento hay que yo creo que lograr que nuestras escuelas sean un remanso de de serenidad y de paz y de y de bueno y de concordia y el problema para eso es que siempre hay gente que porque ha recibido una educación deficiente pues es es tóxica y no hay que verlos con malos ojos porque las personas tóxicas ellas mismas son las que más sufren porque no se pueden liberar de sí mismas en ningún momento de su vida entonces hay que ayudarles a que bueno a que vayan poco a poco esas toxinas sacándolas y que dejen de amargarse la vida y de amargar la vida a los demás y yo creo que hay que ayudarles a salir de esa situación tan dolorosa para ellas y para todos yo creo que esto es importante porque las personas tóxicas son son un cáncer en cualquier colectivo y seguro que todos estamos pensando en algunas personas concretas pero hay que hacer también un esfuerzo para pensar en qué momento somos tóxicos nosotros porque nos ponemos pesados porque nos ponemos en plan de oposición porque por cuestiones de envidia de celos de vanidad de lo que sea de protagonismo tonto y hay que conseguir que nos podamos ayudar y dar feedback para que nuestros ambientes de trabajo sean cada vez menos tóxicos contemplar con aprecio nuestro entorno siempre repetimos que la escuela no puede quedarse encerrado en sus muros que debe habitar en el horizonte de la ciudad global y encontrarse con todos porque la escuela no puede ser autorreferencial una escuela que consigue ser el número uno si está volcado en su egoísmo pues saldrán de ahí personas egoístas que lo que harán será deshumanizar la sociedad repito nosotros queremos que la gente le vaya bien en los exámenes pero queremos que le vaya bien en la vida sobre todo y eso supone que tienen que ser personas volcadas en los demás volcadas en el entorno en su clase en su familia en el claustro los profesores y creo que impulsar múltiples iniciativas de muchos estilos con nuevas fórmulas también yo creo que los que llevamos tiempo en la educación sabemos que una escuela es completamente improgramable tú programas un poco pero cada día eso es como en la guerra que ningún plan de guerras aguanta una hora porque suceden cosas imprevistas y tenemos que tener en el frente gente con capacidad de improvisar de adaptar los planes y de tener ideas claras para resolver los problemas in situ y hay que dar responsabilidad ponía a quienes antes no se les había confiado hay que ser personas que damos confianza a nuestros equipos hay personas a unos les pasa más a otros menos pero en conjunto le pasa a todos porque es parte de los pecados capitales que les gusta que todo el mundo que está sumando haga exactamente lo que él quiere y bueno pues esa es otra patología de las muchas que todos sufrimos con la que uno tiene que procurar dar espacio a las personas para que hagan su trabajo con autonomía y al tiempo rendir cuentas por supuesto y hay que levantar la iniciativa aceptar opciones y caminos imperfectos uno normalmente le gustaría hacerlo a él porque sabe cómo exactamente le gusta pero eso no significa que sea lo mejor porque a lo mejor uno tiene sus manías y su perfeccionismo y hay que dejar a la gente hacer las cosas y procurar corregir pero dejarles hacerlas con su estilo no debemos querer orientar y controlar todas las energías de todos cada uno tiene que encontrar su forma personal de trabajar dentro de un modo general de una cultura de todos y insisto que queremos una identidad fuerte pero abierta o sea yo creo que tenemos que ir generando en nuestras escuelas una cultura fuerte y clara y con los valores claros pero abierta a muchas formas de llevarla a la práctica por eso Bruni siempre dice esto de que tenemos que valorar los buenos ejecutores de las partituras ya escritas pero también dejarnos sorprender por compositores de nuevas partituras o sea nosotros necesitamos gente que interprete bien las partituras que ya están pero necesitamos compositores que hagan cosas nuevas la escuela necesita una constante innovación necesitamos gente creativa necesitamos generar un ambiente en el que la gente innove y si no damos espacio la gente no innova simplemente ejecuta y cumple y se va a su casa y por eso hay muchas personas que apenas han activado su vocación docente porque no han tenido la oportunidad de conocer un ambiente capaz de activar esa vocación y yo creo que uno de los grandes desafíos y esto es de lo último que voy a decir es generar ambientes que activen la vocación docente que la gente sean todos grandes compositores no solo grandes intérpretes de nuestras partituras o de otros y que esas aspiraciones de las personas por las que después esas personas serán conquistadas por esos grandes ideales son los que movilizan enormes energías interiores porque cuando la gente hace lo que le mandas las cosas funcionan pero cuando la gente activa su propia vocación eso es una bomba atómica o sea cuando la gente tiene su propia iniciativa y entiende el marco en el que queremos trabajar y se le da espacio a su iniciativa y bueno hay que hacer atractivo el mensaje que la gente se sienta atraída por la idea de ser personas virtuosas y hablar claro aquí decía entre empatía y claridad yo diría las dos cosas tenemos que hablar claro mostrar una propuesta atractiva no una imposición y esta es la última yo diría que las personas muchas personas tienen dificultad para entender las enseñanzas de la iglesia o los valores católicos que nosotros defendemos pero hay que aprender a explicarlas sin que dejen herido a nadie sin que molesten al que no las quiera aceptar porque hay cuestiones que son controvertidas pero que si se explican bien si se explican como un ideal de vida pues la gente lo puede entender o sea uno puede ser partidario de la familia unida sin necesidad de herir al que pues no le ha ido bien ¿no? por ejemplo uno puede decir lo bueno que es ser buena persona pero uno tiene que saber que todas las personas que le escuchan en su clase pues en su familia tienen personas que no les va bien en muchas cosas o a lo mejor a ellos mismos por eso decía que el alcance misionero de la iglesia nos lleva a acercarnos a los críticos o a los que están heridos por la razón que sea a los que estamos heridos sin dejar de transmitir con claridad el mensaje del evangelio que es un mensaje de enorme respeto y consideración por el pecador porque todos lo somos o sea nosotros no hablamos a la gente como diciendo fíjate que bien lo hago yo todo a ver si aprendes sino decir tenemos un ideal de vida grande que nos tiene que inspirar a todos a ver si lo conseguimos y nada más muchas gracias 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 gracias